¿Qué es la función y forma en la arquitectura? ¿Qué es la función y forma en la arquitectura? El espacio habitable para el ser humano para realizar una o la serie de actividades de una función con sus limitantes materiales de piso, pared y cubierta que definen y dan forma por medio de su función a la masa arquitectónica que contiene espacio y volumen, siendo el resultado y respuesta al entorno y contexto que la rodea. Es el reflejo de aspectos de una época, como lo político, social, económico, cultural de una sociedad. La respuesta final de la forma arquitectónica es producto de funciones tan obvias como las actividades de trabajo, descanso, renovación, culto, recreación, educativas, salud, entre otras, insertadas en la cotidianidad de una determinada época y lugar. El arquitecto diseña para el ser humano, ya sea para un individuo, familia o grupo social, considerando y tomando en cuenta sus necesidades y las cuales se reflejan y dan respuesta a las propuestas urbano arquitectónicas. En suma, la arquitectura es forma y función, se entiende por forma la que contiene el espacio interior y que genera también el espacio exterior, siendo percibido hacia afuera por medio del volumen envolvente que contiene el espacio habitable para el ser humano.